de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia. Esta mañana el presidente Iván Duque fijó la posición de su gobierno. José Miguel Polanco, ¿qué dijo el presidente? Ana Milena, son tres cosas las que ha dicho fundamentalmente el mandatario colombiano. La primera que le preocupa que la despenalización del aborto a las 24 semanas se convierta en un método anticonceptivo. Lo segundo, que la Corte Constitucional se extralimitó en sus funciones pasando por encima del Congreso de la República. Y lo tercero, lanzó dardos, fuertes críticas a los cinco magistrados que votaron a favor este fallo. Escuchemos. Esta situación no se puede convertir en que el aborto en Colombia se convierta en un mecanismo anticonceptivo. Aquí necesitamos también abordar esta discusión en el estamento que realmente compete, que es el Congreso de la República. Como bien lo han anotado también los salvamentos de votos de varios de los magistrados. Yo creo que aquí realmente estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a una nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación. Otra cosa piensa Claudia López. La alcaldesa de Bogotá celebró la decisión del alto tribunal y manifestó que la Corte Constitucional le dio un espaldarazo a las mujeres y a la equidad de género en Colombia. La interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión fácil, no es una decisión simple, pero es una decisión que tenemos derecho a tomar las mujeres en nuestra autonomía de vida y tenemos derecho a tomarla voluntariamente y conscientemente. Y sin duda era absolutamente inadmisible que la sociedad no solo le impusiera a las mujeres una obligación, sino que además las criminalizara si no tomaba la decisión que la sociedad le imponía. Esto va en contravía de la igualdad de las mujeres. ¿Qué decisión de salud pública se le impone a los hombres? El presidente Iván Duque también fue enfático que en Colombia debe prevalecer la objeción de conciencia institucional, es decir, que médicos e instituciones médicas puedan determinar si ejecutan o no el aborto. También aseguró que se rompió el principio de la cosa juzgada. Según el jefe de Estado, porque ya se había tomado una determinación en el año 2006 y frente a la idea de un referendo, el mandatario colombiano le gusta la idea, pero es consciente que los tiempos ya no alcanzan. Desde la Casa de Nariño, José Miguel Polanco, Noticias Caraco.